Hoy vamos a colocar microcemento en todo este baño y lo vamos a hacer con el microcemento listo al uso de SmartCred. Lo primero que hay que hacer es preparar la superficie, lijarla, limpiarla y esto ya lo hicimos en el capítulo anterior. Hoy lo que vamos a hacer es colocarle el primer. Nosotros vamos a utilizar el Smart Primer Grip, que es un primer para superficies no absorbentes. Y para hacer la mezcla, para remover, vamos a utilizar la espátula. A continuación, lo que haremos será verter todo el producto dentro de esta bandeja y con el rodillo lo aplicaremos sobre la pared. Esta imprimación para superficies no absorbentes es muy fácil de aplicar y hay que dejar que seque entre 2 y 4 horas. En nuestro caso, lo vamos a aplicar con el rodillo, pero como hay zonas que son de más difícil acceso, lo voy a hacer con este pincelito y así puedo acceder bien a todos los lugares. Si tenemos que arreglar el suelo y el techo, no hace falta protegerlo, como es nuestro caso, pero si vamos a mantener los mismos, es decir, no vamos a cambiar en un futuro el suelo, pues sí que podríamos ponerle una cinta para acabar de protegerlo. El microcemento lo vamos a aplicar de aquí para allá por el resto del baño y esta zona de aquí va a ir de baldosas, por eso no vamos a aplicarle nada. Bueno, pues ya han pasado casi 3 horas y lo que vamos a hacer ahora va a ser proteger el suelo y el techo con esta cinta que tengo por aquí. De esta forma, pues evitaremos que se creen pegotes en el suelo. Ahora ya pasamos a la colocación del microcemento, que lo tenemos por aquí, el Smart Base, sería el primero que vamos a colocar. El color que he seleccionado yo es el color Mocha y es un color que me encanta porque es una mezcla entre tono beige, tono arena. Primero lo que tenemos que hacer es removerlo. Para esta primera mano del microcemento base vamos a utilizar una llana metálica. Nos vamos a ayudar para colocarla con la espátula y le vamos a dar una mano finita. Lo que más me gustó de este microcemento es que está pensado para que lo aplique un usuario final, sin ser profesional, por eso está listo al uso. Lo que más me gustó es abrir y aplicar directamente. Eso lo hace mucho más rápido y cómodo. La otra gran ventaja que le veo es que lo podemos aplicar sobre materiales ya existentes, siempre que estos estén en buenas condiciones, claro. Es decir, que si tuviéramos las baldosas, podríamos colocarlo encima. El diseño continuo que tiene hace que no tengamos juntas que blanquear de cara al futuro y que se vea uniformidad en toda la estancia, permitiéndote combinar con otro tipo de materiales y así crear texturas y relieves. Por lo que hace a los colores, como os comentaba, yo he escogido el color mocha, que en este caso es el C1. Están divididos en varias categorías y lo cierto es que hay mucha variedad de colores. Podemos escoger el que más se adecua a nuestro estilo. A mí este color me gustó muchísimo porque es un color muy neutro, que encaja muy bien con muchos tipos de colores y como os dije una vez, quería crear un tono bastante neutro para las paredes y darle los toques de color con los accesorios y complementos. Bueno, pues hoy es un fin de semana nuevo. El microcemento, la primera mano que le dimos, ya ha secado por completo y hoy nos toca lijar. Vamos a lijarlo con una lija de grano 40, lo vamos a dejar bien lisito y le vamos a dar la segunda mano. El microcemento que vamos a utilizar para darle la segunda mano es el Smart Base, el mismo que le dimos con la primera. Lo que vamos a hacer con la lija es lijar estas zonas que sobresalen un poquito, por eso vamos a usar una lija de 40 para así poder rascarlo todo y dejar más lisita la pared. En las cajas vienen diferentes tipos de lija para según lo que hayas aplicado, pues utilices una u otra. En este caso tenemos de 400, de 220, de 40, de 400... Para las esquinas lo que estoy haciendo es doblar la lija y lo coloco así. Ha quedado súper bien con la lija que le hemos dado, ¿verdad? Sí, 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 ha quedado muy bien. Esta es la primera, falta una segunda de base y dos de liso. Esto, vamos, yo creo que lo acabamos este fin de semana. Lo cierto es que me encanta cómo queda la almacena de microcemento, es que queda chulísima. Estaba planteando de si ponerle aquí una balda de madera, porque como... Bueno, de madera, de cerámico, imitación a madera, porque como hay toques de madera en el baño, pues aquí una baldita de madera, de imitación a madera, creo que podría quedar muy chula. Incluso aquí, en esta zona de aquí, pero ya va a ser demasiado. Quizás solo aquí. Quedará bonito, ¿eh? Cuando diga ahí. Sí, pero si le pongo aquí y aquí, quizá va a ser demasiado. Tendría que escoger o aquí o abajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, será cuestión de probarlo. Es un material súper duro. No pensaba que iba a ser tan recio. Imaginaos que es una lija de 40, que las lijas de 40 son súper duras, rascan muchísimo. Y hay que darle unas cuantas pasadas, o sea, quiero decir que es que es... Queda resistente, sí. Quedaron paredes fuertes. Una vez lo hemos lijado, es súper importante limpiarlo muy bien, ya que no puede quedar, para darle la segunda mano, pues nada de polvillo. Así que lo vamos a limpiar bien y lo vamos a dejar bien limpito, y así ya podemos darle la segunda mano. Y lo que vamos a hacer primero es cubrir la ventana suelo y paredes, como ya hicimos la otra vez. Y seguidamente, pues vamos a mezclar el producto. Lo vamos a hacer con la misma llana metálica, ya que la otra, la de goma, la tenemos que utilizar no para el base, sino para el liso, para el Smart Liso. Esta la vamos a utilizar para el base. Bueno, pues acaban de llegar las baldosas y fijaos cómo queda con el microcemento. Me encanta, me gusta muchísimo la combinación. Hace estas aguas que hace el microcemento y me fascina. Es una mezcla así entre beige, gris, clarito, una cosa así, pero me encanta, me gusta muchísimo. Y ya tendríamos la segunda mano completamente dada del microcemento. Ha quedado súper bien, esta mano ha sido mucho más rápida. Y de hecho, si os fijáis, apenas han quedado relieves, aunque luego le daremos una pequeña lijadilla. Este trocito lo ha hecho mi madre, a ver qué opina ella. ¿Dónde anda? Tomando en el café. ¿Qué te parece? Ha quedado bien, ¿no? Ha quedado bien. Con todo a mi lado. Bueno, ha sido más pequeño. Pero bueno, hoy ha sido practicar. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha parecido sencillo? Sí, bueno, no, porque como esté a sobreliso, se maneja bastante bien. Ahora hay que quitarle la cinta antes de que seque. ¿Ah, ya? Sí, sí. Sí, ojalá. Vamos. Bueno, pues lo que nos ha sobrado, lo vamos a poner en papel film y lo vamos a guardar. Ha pasado ya toda la noche y el microcemento, la segunda mano del base, ya se ha secado por completo, así que toca lijar. Lijaremos de nuevo con una lija de 40 y después le daremos el Smart Liso. Y vamos a empezar ahora ya con la tercera mano. Vamos a darle dos manos del Smart Liso y se la vamos a dar con una llana de goma. Se la damos de goma porque no queremos crear demasiado efecto quemado, pero si quisiéramos crear un efecto más quemado, podríamos dársela con la metálica y conseguiríamos un efecto diferente. Yo lo que estoy creando es un efecto que no quede completamente liso, buscando pues una textura irregular. Bueno, pues esto ya se ha secado, así que le vamos a dar la segunda mano, no sin antes lijar. Para lijar esta tercera mano vamos a utilizar una lija más finita, que en este caso es esta de aquí, de 220. Es muchísimo más fina que la de 40 y entonces nos va a dejar pues un acabado también más fino. La pared ya está mucho más suave, tiene una textura como mucho más finita que la otra, que era más granulada. Bueno, pues han pasado 24 horas. 4 horas desde que aplicamos la última mano de Smart Liso. Así que vamos a pasar al último paso que es aplicar el Smart Vanish, que sirve de protección para el microcemento. La aplicación es muy sencilla, se hace a través del rodillo y le daremos 3 manos en un mismo día. Dejaremos secar entre una mano y la otra entre 2 y 3 horas. Y antes de aplicar la primera y la segunda mano, le daremos con una lija de 400. Antes de darle la segunda mano, como os he comentado antes, hay que lijarlo con una lija de 400. Y ya podríamos pasar a darle el barniz. Ayer se nos hizo un poquito tarde, así que hoy vamos a por la última mano de barniz. No sin antes lijarlo un poquito. Y bueno, pues ya tendríamos toda esta zona. Ha quedado súper chula. El efecto y la textura que ha quedado va a combinar genial con el estilo balinés tropical que quiero darle a este baño. Así que el próximo día vamos a continuar con la zona de la ducha. Hasta pronto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!